La verdad y coherencia, no se puede prometer lo que no se puede cumplir, no se puede engañar al pueblo, no se deben hacer trampas y exigimos un respeto a la elección muy privada, muy libre de cada una de las personas. Pero también a cada persona le pedimos que sea muy consciente de que estamos eligiendo autoridades, estamos eligiendo legisladores, estamos exigiendo quiénes van a cuidar el bien común. Con frecuencia me dicen que por qué partido, por qué candidato, nunca vamos a decir nosotros qué partido, qué candidato, pero sí que nos fijemos y que seamos muy responsables en elegir candidatos que velen por la vida de las personas, por el respeto a la vida, por el respeto a la dignidad de la persona, por el respeto y el bienestar de toda la comunidad. No podemos actuar con indiferencia frente a las elecciones. Los memes que sacan hay en torno al mundial diciendo que no nos distraigan las elecciones porque está el mundial reflejan a veces un poco el sentimiento del pueblo de estar desilusionados frente a unas elecciones que no saben por quién votar y que tratarían de votar quizás por el menos malo. Yo diría por el que pueda hacer más bien, aunque sea menor, a nuestro pueblo. Hemos invitado desde ya unos meses a toda nuestra comunidad a hacer una campaña de oración por estas elecciones, por la justicia, por la verdad, por la construcción de nuestro pueblo. Que se respeten los resultados y que no se alteren.